¿Cuánto más para hablar de la selección? Entonces, nada más mencionar eso, que ambas selecciones llegan con las mismas circunstancias en cuanto a problemas de lesiones, en cuanto a bajas y demás. Claro, y Messi que estuvo entre algodones hasta... Y lo de Dybala también, que no está. Era justamente lo que habíamos hablado con Hugo el otro día cuando él preguntaba entrenamiento. Ayer lo escuché a Escaloni que todavía ni lo había visto a Martínez Cuarta y va a ser título.